hola y bienvenidos a la clase de español hoy vamos a hablar sobre mis actividades en el pasado soy el sargento castillo ayer fue un día muy difícil me desperté muy temprano no desayuné con mis amigos salté con paracaídas caí en un árbol esperé horas por ayuda no sufrí ninguna herida caminé al punto de entrega sacudí mi paracaídas regresé a mi auto no encontré mis llaves llamé a un amigo por ayuda regresé a la base militar recibí mis órdenes para afganistán soy el sargento castillo ayer fue un día muy difícil me desperté muy temprano no desayuné con mis amigos salté con paracaídas caí en un árbol esperé horas por ayuda no sufrí ninguna herida caminé al punto de entrega sacudí mi paracaídas regresé a mi auto regresé a mi auto no encontré mis llaves llamé a un amigo por ayuda regresé a la base militar recibí mis órdenes para afganistán la regla cuán es la regla how do you conjugate regular ar er and ir verbs in the first person singular preterite you simply drop the ar ending and add an e with an accent so your action that you're about to perform suddenly becomes your past action saltar salté make sure to stress the vowel that has an accent on it let's look at some examples saltar con paracaídas you remove the ar ending and replace it with an accented e salté con paracaídas caminar al punto de entrega you drop the ar ending and add an accented e caminé al punto de entrega to conjugate regular er verbs in the first person singular preterite you simply drop the er ending and add accented e so to run the verb that you are about to perform suddenly becomes your past verb correr corrí let's look at some examples correr en la mañana you drop the er ending and replace it with an accented e corrí en la mañana caer en un árbol caer en un árbol caer en un árbol to conjugate regular ir verbs in the first person singular preterite you simply drop the ir ending and add an accented e so to shake the action you're about to perform suddenly becomes your past action sacudir sacudí let's look at some examples sacudir mi paracaídas sacudí mi paracaídas recibir mis órdenes para afganistán you drop the ir ending and you replace it with an accented e recibí mis órdenes para afganistán let's do some practice choose the correct preterite conjugation ayer comí con mis amigos correcto ustedes dijeron hablé con mi esposa por teléfono maravilloso ustedes dijeron corrí cuatro millas y después tomé agua perfecto ustedes dijeron ¿escribí una lista de materiales? ¿escribí una lista de materiales? correcto ustedes dijeron ¿serví a mi país en Vietnam? perfecto ustedes dijeron ¿serví a mi país en Vietnam? ¿escribí una lista de materiales? maravilloso y eso es todo por hoy que tengan un buen día ¡Gracias!